Bueno, acá estamos con Daira. Hola Daira. Hola. ¿Cómo contás de vos? Preguntable, yo te respondo. Bueno. ¿Por ahora tenés novio? No, no tengo novio todavía. ¿Y gustás de alguien? Puede ser, sí. Me gusta una chica, pero una chica cualquiera. Un chico, sí. Se lo agarró de mi mamá. ¿Quién es ese chico? No, no lo voy a decir. ¿Pero es actor o es un chico muy corriente? ¿Cómo? ¿Vos? No. ¿Y te gusta un actor? ¿Actor? Sí, Taylor Ruther puede ser, pero... Ajá. ¿Y qué tipo de música escuchás? Yo escucho de todo. Electro, cumbia, pop, marcha. ¿Echás cumbia? Sí, escucho. Porque estoy muy aburrida. ¿Y tenés compu? Sí. ¿Chateás? Sí. ¿Tenés fotolau? Sí, tengo fotolau. ¿Sos vlogger? No, no me confío de todo. Ah. Y a ver... ¿Un cantante que te guste? No, no tengo. No tengo un cantante. ¿Cómo no tenés? No, tengo. Ajá. ¿Y en la amistad? Sí, tengo dos mejores amigas. ¿Quién? Eh... Debra Vilén. ¿Y pasaste a...? A primero, sí. ¿De secundaria? Sí. Y... ¿Colores favoritos? ¿Qué tipo de gole?